El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quedará en libertad. La decisión la tomó un magistrado de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá. Todavía no está claro cuándo saldrá de la picota. Libres de inmediatamente, orden de libertad, al sitio de religión en la actualidad... Este es el momento en que el magistrado José Manuel Bernal de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le concede la libertad al ex paramilitar Salvatore Mancuso. Su argumento es que Mancuso cumplió con todos los compromisos como compareciente de esa justicia especial. Sin embargo, su libertad se concede con algunas condiciones como no salir del país y cumplir con los requerimientos de verdad y reparación para las víctimas. Sustituir las 57 detenciones preventivas intramurales impuestas en sede de justicia y paz a Salvatore Mancuso Gómez, por otra sin esa connotación. Para las víctimas, esta decisión limita aún más la posibilidad de que Salvatore Mancuso cuente toda la verdad. Con esto se nos da un gran golpe a nosotros, las víctimas, y quedamos muy decepcionados. Nosotros creímos que esta era una de las pocas oportunidades que nos quedaban para conocer la verdad. La determinación se hará efectiva una vez se traslade la boleta de libertad al INPEC y se verifique si tiene otros requerimientos judiciales en su contra.